Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Les habla Diego López con una importante actualización sobre los últimos rumores que han estado circulando en los Estados Unidos. Desde hace semanas, se ha estado especulando sobre una gran revelación que podría cambiar el curso de la política en el país. Hoy, les traemos la verdad detrás de estos rumores. Aunque no hay información concreta sobre la naturaleza de esta posible revelación, ha habido muchos indicios que apuntan a una posible filtración de información clasificada. Expertos en seguridad nacional han especulado que podría tratarse de información que involucra a países extranjeros o incluso a la misma Casa Blanca. Algunos han especulado que podría estar relacionado con la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016. Desde entonces, ha habido rumores persistentes sobre una posible conspiración entre la campaña del presidente Trump y funcionarios rusos para influir en el resultado de las elecciones. Sin embargo, otros expertos en seguridad nacional creen que esta posible revelación podría estar relacionada con otros temas delicados, como la situación en Corea del Norte o incluso el estado actual de la economía. A pesar de la incertidumbre sobre la naturaleza de esta posible revelación, los rumores han causado un gran revuelo en los medios y en la opinión pública en general. Muchos están preocupados por lo que podría significar para el futuro del país, especialmente si se trata de información que podría afectar la seguridad nacional. Algunos políticos han aprovechado la oportunidad para criticar al presidente Trump, acusándolo de ser responsable de la posible filtración. Otros han expresado su preocupación por la falta de seguridad en el gobierno y en las agencias de inteligencia. Mientras tanto, los ciudadanos estadounidenses se encuentran ansiosos por saber más sobre esta posible revelación y cómo podría afectar el futuro del país. Algunos han expresado su frustración por la falta de información concreta y han pedido una mayor transparencia por parte del gobierno. Es importante destacar que, hasta el momento, no hay información confirmada sobre esta posible revelación. Los expertos en seguridad nacional han instado a la cautela y han advertido sobre la propagación de noticias, falsas y teorías de conspiración. Seguiremos atentos a cualquier actualización sobre esta situación y proporcionaremos información precisa y verificada tan pronto como esté disponible. Por ahora, lo único que podemos hacer es esperar y estar preparados para cualquier eventualidad que pueda surgir en el futuro cercano. Manténganse conectados para más información. Y en esta otra noticia es, para informarles que los OVNIs nos siguen dando de qué hablar. Y con ánimo de ampliar esta información tenemos desde los estados a nuestra corresponsal Vanessa. Gracias Diego, esta es una noticia que ha capturado la atención de todo Estados Unidos en los últimos días. Los avistamientos de OVNIs en el país han sido reportados en varias ocasiones, lo que ha llevado a muchas personas a preguntarse si estamos siendo visitados por seres de otros planetas. Según informes recientes, los avistamientos de OVNIs han aumentado en los últimos años, con varios videos y fotos que circulan en las redes sociales mostrando objetos no identificados en el cielo nocturno. En algunos casos, incluso se han reportado encuentros cercanos con estos objetos misteriosos. Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos ha comenzado a tomar en serio estos informes, y ha establecido una unidad especializada para investigar los avistamientos de OVNIs. Según informes, el Pentágono ha asignado un equipo para investigar los avistamientos y recopilar datos sobre los objetos voladores no identificados. A medida que aumentan los informes de avistamientos de OVNIs, muchos se preguntan si estamos al borde de un gran descubrimiento. ¿Es posible que estemos siendo visitados por seres de otros planetas? ¿Podría haber una explicación más terrenal para estos avistamientos? Los expertos en OVNIs y extraterrestres han presentado varias teorías para explicar estos avistamientos, y algunos creen que podría haber una explicación más allá de lo que entendemos actualmente sobre el universo. Otros sugieren que estos avistamientos podrían ser explicados por fenómenos naturales o tecnología terrestre avanzada. Independientemente de la causa, el interés en los OVNIs sigue creciendo en todo el país. Las redes sociales se han llenado de videos, fotos y testimonios de personas que dicen haber visto objetos no identificados en el cielo. Incluso ha habido manifestaciones en varias ciudades de Estados Unidos pidiendo al gobierno que revele toda la información que tenga sobre los OVNIs. En resumen, los avistamientos de OVNIs en Estados Unidos están capturando la atención del país. A medida que aumenta el número de informes, el gobierno ha comenzado a investigar estos avistamientos y recopilar datos. Los expertos en OVNIs y extraterrestres tienen varias teorías sobre la causa de estos avistamientos, pero la verdadera verdad detrás de estos misteriosos objetos sigue siendo un enigma. Adelante Diego, sigue con las noticias en el estudio. Muchas gracias Vanessa. Desde la ciudad de Los Ángeles, les traigo una noticia que sin duda dejará helados a muchos. Partes del área metropolitana se encuentran bajo una advertencia histórica de tormenta de nieve debido a las fuertes nevadas y lluvias que están azotando la región. La nieve ha caído de forma tan intensa que muchas carreteras se encuentran cerradas al tráfico, y las autoridades han instado a los residentes a permanecer en sus hogares a menos que sea absolutamente necesario salir. A pesar de que Los Ángeles es conocido por su clima soleado y cálido, esta tormenta de nieve ha sido tan inusual que ha dejado a muchos en estado de shock. La nieve ha dejado una capa blanca y espesa sobre los árboles, los techos de las casas y los coches, convirtiendo a la ciudad en un verdadero paisaje invernal. Y aunque muchos están disfrutando de la oportunidad de hacer muñecos de nieve y tener peleas de bolas de nieve, otros están preocupados por los cortes de energía y las inundaciones. En definitiva, esta histórica tormenta de nieve ha dejado a Los Ángeles en un estado de emergencia que nadie podría haber predicho. Pero a pesar de los desafíos que enfrenta la región, los residentes están demostrando su resiliencia y unidad en la lucha contra los elementos. En esta otra noticia amigos, Rusia comenta la propuesta de China sobre la solución del conflicto en Ucrania. Moscú está abierta al logro de objetivos del operativo especial militar por vía político-diplomática, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zahárova, comentó la posición de China sobre la solución política de la crisis ucraniana. Valoramos la aspiración sincera de los amigos chinos de aportar una valiosa contribución en la solución del conflicto en Ucrania por medios pacíficos. Compartimos las consideraciones de Pekín, afirmó en un comunicado publicado por la Cancillería. En ese contexto, la vocera destacó que Rusia apoya los principios de la Carta de las Naciones Unidas, las normas del derecho internacional y el principio de indivisibilidad de la seguridad, mientras que considera ilegítimas todas las medidas restrictivas no autorizadas por el Consejo de Seguridad de la ONU. Rusia está abierta al logro de objetivos del operativo especial militar por vía político-diplomática. Esto implica el cese del suministro de armas occidentales y de mercenarios a Ucrania, el cese de las hostilidades, el regreso de Ucrania al estatus neutral fuera de bloques, el reconocimiento de las nuevas realidades territoriales que se formaron como resultado del ejercicio del derecho de los pueblos a la autodeterminación, la desmilitarización y la desnasificación de Ucrania, así como la eliminación de todas las amenazas provenientes de su territorio, reiteró Zahárova. Además, destacó la necesidad de garantizar el derecho de los ciudadanos ucranianos, entre ellos las personas de habla rusa y representantes de minorías nacionales, a hablar su lengua materna. Estamos seguros de que el avance en este camino llevará a una paz amplia, justa y sostenible, concluyó. Y dime tú, ¿qué opinas?